Bueno, aquí estamos, movimientos sociales y organizaciones sociales de nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, entre ellos el Bloque de Organizaciones Sociales de Provincia de Buenos Aires, los compañeros de la UCT, los compañeros del Movimiento Territorial Liberación, del MOI de Villa 31, y otros compañeros que nos han acompañado de sindicatos como judiciales y como portuarios. Estamos articulando esta medida con la corriente clasista combativa, con barrios de pie, con el MST Teresa Vive, y fundamentalmente es una jornada que denuncia el agravamiento de la pobreza, el flagelo de la inflación, que pega a toda la sociedad argentina y muy bien particular a los desocupados y a los hogares que cuentan con menos ingresos. Nosotros planteamos que esta política social focalizada, aunque sea masiva, es una porquería, entonces queremos que, por un lado, la remuneración se equipare, tal como plantea nuestra Central, al salario mínimo vital y móvil. Queremos que haya una apertura de ese programa Argentina Trabaja con Control y Participación de las Organizaciones Sociales. Queremos que se reformulen los programas de vivienda, que haya un programa de producción masivo de vivienda, no solo un alarde discursivo, y que eso también cuente con el control y la participación de las organizaciones. Estamos preocupados por la criminalización de la pobreza, por todo lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta social, que viene con la pobreza que se agrava, y fundamentalmente también somos solidarios, y levantamos desde nuestra Central, pero con todas las organizaciones, el programa del paro del 8 de junio. Así que estamos poniendo de pie con fuerza la agenda de nuestros movimientos para confluir y ser solidarios con los reclamos del 82% móvil de nuestros viejos, el salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos, la asignación universal por hijo equiparada, no como ahora que en cada lugar parece que un hijo vale distinto, y en general el conjunto de las medidas, incluido que el salario no es ganancia, que no es un reclamo elitista. Así que bueno, por la unidad de la clase trabajadora, por el desarrollo y la construcción de nuestra Central de Millones, acá estamos construyendo el próximo paro del fin de septiembre. Una pregunta, ¿crees que el gobierno esconde la pobreza bajo la alfombra del INDEC? Sí, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, pero no se puede tapar el sol con un dedo.